¡Sos para casa! ¡Uy! 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 ¡Un polvo de atrás, culiao! ¡Uy! 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 ¡Está reviviendo, niña! ¡Está reviviendo, güey! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Yo creo que tenés que vengarte! ¡No! ¡Ahora ya no estás mandando! ¡Eli! Yo creo que tenés que vengarte! ¡No! ¡Yo no te vengas! ¡No! ¡Ooooh! ¡Ya! 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 ¿En serio? ¡Ooooh! 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 ¡Te acudó, brun! ¡Te lo vueles, culiao, conchismadre, güey! Puta! Ya, hay que curarme, si vos, bro ¿Cómo no hay enemigos ahora para que se los pitéen y dejen de wearlos, culiao? Ya, ¡cúrame, maldito! Mira, si me... Si es desgraciado. ¿Se cuida? Se cuida primero, huea. Como se. No, que desgraciado. Pero fue negocioso. Ya. Dejente huear, huea. Cómo se la ganaba. Mira si estamos dentro. Oh no, que desgraciado. Casi hue, la cago. Está grabando cago? Si. Ya, cabrón, huea, huea. Huea, huea, huea. ¡Un caberlo! Vale amor Por aquí, mira En botar los culeos En botar conüros el chaleco rojo Nos hicieron mierda Te acordeis o no? ... ¿Te acordáis o no? ¿Te acordáis? Oye, oye, oye Puta, venga, me voy